Trenenos tus monólogos, tus discursos incolores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el trono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la oración no, la oración no, no permitiremos más, más tu doctrina de yo. La oración no, la oración no, no del show, ya oración no, la oración no, no continúa, no responsabilidades en la calle. ¿Por qué están haciendo eso? Es intencional y es política. Porque política es para crear siempre la mega minería. Con el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este colomí como del ojo endenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pesa, todo se ficha y clasifica. Pero trénenos tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo colo, marcharemos con el tono, con la convicción.